Fundado por prostitutas en 1965 que atendían a viajeros en busca de prostitutas que traían una nueva prostituta de Tlajomulco cada primer sábado de mes. El Parque Morelos rápidamente se convirtió en un lugar de gran éxito donde podías conseguir una mamada, un raspado, una infección venérea y una golpiza, todo por 100 pesos. Si alguna vez viajas al Centro Histórico de Guadalajara puedes visitar la Casa de Citas de Avenida Hidalgo, los moteles de la Calzada Independencia, el Table Lance de Avenida Revolución y terminar con una selfie en la Plaza Liberación donde se encuentra el Museo de Cera, el Teatro de Goyado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco donde hay muchas prostitutas.